¡También está creyente! ¡Que no me quepa de la gusta! ¡Bailá, more! ¡Bailá! ¡Bailá, more! ¡Bailá! ¡Dos, dos, tres! ¡Bailá! 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 No tengo la cuota como uno Si yo me pongo en la cama yo me llevo el beso uno Como yo ninguno Un caballero cometido uno ¡Ey, ey! ¡Aplaudan! Ese es el de Benjas ¡Marina! ¡Amores! ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, dos, tres! ¡Vamos! ¡Bailá, tenis! ¡Bailá, tenis! ¡Bailá! ¡Bailá, tenis! ¡Bailá! ¡Bailá! ¡Bailá, tenis! ¡No, estoy guay! ¡Bailá, tenis! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal!